Viene llevando ese volón ahora para defensores, después te hablo de ese partido porque también lo vi. Viene rechazando esa pelota el número 5 Peralta, el centro ahora de Vinaque. Vinaque es para quienes rematamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Kirchner! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de defensores de Cambaceres, Nicolás Kirchner! Se elevó en el área con una chilena espectacular, una tijera la clavó junto al poste derecho. ¡Nada pudo hacer Gambetta! ¡Gran gol de Nicolás Kirchner para poner en ventaja a defensores de Cambaceres! ¡Ahora el rojo le gana a Cañuelas por 1 a 0!